Galilea Montijo llega a la Casa de los Famosos, acompañada de su novio. Los habitantes de la Casa de los Famosos vivieron una noche especial, con la presencia de Manuel Turizo, quien festejó el cumpleaños de Wendy Guevara. Y no solo eso, también la conductora Galilea Montijo estuvo bien acompañada, pues su novio, el modelo español Isaac Moreno, la acompañó esta noche. Y es que tan solo hace unos dos meses, se había rumorado sobre una posible relación con el modelo y la conductora mexicana. Y esta noche fueron vistos juntos en la Casa de los Famosos México. Recuerda dejarnos un me gusta en nuestro video y seguirnos en todas nuestras redes sociales.